Hoy es un día muy especial para la acción comunal. Queremos darle la bienvenida a nuestra nueva Asociación Comunal de Juntas. Esta asociación que va a trabajar en equipo con cada uno de nuestros comunales, en cada barrio, en cada derecha. Por eso es un día muy importante para saludar a su presidente Miguelito Vargas. Felicitaciones. Bienvenido a este importante trabajo. Saludamos también a nuestra vicepresidenta Lucy Hernández, a la tesorera Ingrid Viviana Colorado, a la secretaria Damaris Cantor, a nuestros delegados en cabeza de Patricia Montaño, Edwin Hurtado, Andrés Ignacio Bernal, Marisa Medina, Jaime Saavedra, Jacqueline Castañeda, Luis Fernando Núñez, Flor Ángela Suta, al fiscal Jorge Armando Herrera, al suplente fiscal Guillermo Barbosa, a la comisión de convivencia con cada uno de sus integrantes, Carlos Ramón Rodríguez, Alfredo Moreno, César Augusto Ramírez, a la secretaria de emprendimiento y participación comunitaria, liderada por Juan David Osorno, a la secretaria de eventos y comunicaciones, María Liliana Martínez, a la secretaria de medio ambiente, hábitat, liderada por Néstor Elí Mora, a la secretaria de desarrollo humano y salud, César Fernando Jiménez. Bienvenido, se cita a la secretaria de deportes, recreación y cultura, Carlos Antonio Calderón. Y finalmente, nuestro comité empresarial que tendrá cargo nuestra querida emisora Luna Estéreo. Bienvenidos, Víctor Manuel Beltrán, Carlos Francisco Santana Lozada, Fernando Parrado. Y cerramos con nuestro comité empresarial artesanal, Estelita Cerón y Luisa Barrantes. De esta manera, les damos la bienvenida a este gran reto comunal, a este trabajo en equipo. Cuenten con nuestra administración municipal para llevar a cabo cada uno de los planes, programas, proyectos y actividades de nuestras juntas de acción comunal a través de la nueva Asociación Comunal de Juntas de Chía. ¡Bienvenidos!